Buenos días, hoy les traigo algo interesante que son las normas de quirófano, o sea, para que tengamos cuenta en el quirófano. Esto sería más o menos la presentación de cirugía y serían los trajes que hay que utilizar en quirófano. Se agregan algunas cosas a lo habitual. Entonces, bueno, aquí tenemos el grupo de gente que va a trabajar, desde instrumentista, estesista, cirujano, otro cirujano, tiene un doble par de botas, doble par de guantes, el overol blanco y la protección en el rostro, además del bozal, o sea, el especial de triple plicata, y los anteojos. Con presiones positivas, solamente con ventilación espontánea, y una vez que pierda la ventilación espontánea por la acción de los relacantes musculares y los hipnóticos, se va a proceder a la intubación. La máscara, en el momento de la intubación, va a quedar desguardada bajo este campo que nosotros vamos a tener como protección. Realizamos la intubación una vez realizada la intubación. Una vez realizada la intubación, vamos a colocar nuevamente este protector y la oxigenación va a venir por el orificio que nos estamos comunicando con el nylon, por supuesto. También hay que hacer control de protección, tanto de las secreciones de los ojos, pueden ser contaminadas. No va con cintas, sí con una gasa. ¿Por qué? Porque la gasa va a absorber en caso de humedad, nos va a ayudar a absorber. Lo mismo las fauces, las bocas, con protección de gasas en su interior. Todo eso se va a sacar en el momento de la extubación. Eso va a permitir que no se aerolicen las fábricas y pueda diseminarse hacia el campo y contaminar a la luz. En el quirófano, este es el equipo que va a estar preparado para entrar a un procedimiento quirúrgico que está compuesto de un anestesista, una ayudante anestésica o técnica anestésica, una instrumentadora y el cirujano, más una instrumentadora dentro del quirófano, más otro cirujano. El equipo que tiene que tener antes de empezar con la técnica estéril consta de botas, un overol, doble par de guantes, un barbijo N95, un barbijo quirúrgico que cubra el barbijo N95, gafas o anteojos. Ahora que me saqué los guantes, le tengo que sacar primero las botas. Y las descarto. Tengo el segundo par de botas a las otras botas. Y las descarto. Y me lavo las manos. Me lavo las manos con el pez. Y ahora me voy a sacar el camisolín con el par de guantes. Haciendo un vuelo para adentro. Un vuelo, un vuelo. Sin ensuciarme. Sin ensuciarme. Un vuelo. Sin ensuciarme. Un vuelo. Sin ensuciarme. Tiene que ir con los guantes que tenía. Se quedó el guante. Se quedó el guante. Voy a sacar el casco desde atrás y para arriba y lo voy a poner para esterilizar y voy a salir del quirófano, cortame ahí. Me saco los guantes, tengo todavía un par de guantes abajo, le damos las manos y ahora con la ayuda de alguien me va a sacar este overol de acá. Me voy a sacar la capucha desde arriba, voy a sacar el barbijo. Y soltame el delantal primero. El delantal primero. Estás atado delante. Y el delantal. Me lavo las manos. Me lavo las manos. Me saco el otro par de botas. El otro par de botas. Me lavo las manos. Tengo los guantes todavía, ¿no? Sí. Me saco... Me queda solamente barbijo. El N95. El barbijo. El antiparra. Saco el barbijo. Y lo pongo ahí. Acá. Me lavo las manos. El antiparra. Para desinfectar. Para desinfectar. Listo. Bueno, así es como está trabajándose en cirugía. Lo pongo porque es muy importante que se difunda, por supuesto para mis queridos compañeros de La Rioja. Y, bueno, mi deseo es que no se contamine a nadie y que podamos seguir trabajando y siendo útil a la comunidad. La verdad que han cambiado tanto las normas de cirugía, pero sin duda que siempre nos hemos cuidado. Ahora está el COVID-19, pero durante años en el Hospital de Infectología hemos operado pacientes con enfermedades como el SIDA, tuberculosis, hepatitis B, hepatitis C, que tiene importante contagiosidad. Y, bueno, afortunadamente hemos podido transitar ese camino. Bueno, muchas gracias. Espero que les sirva.